Hola, ¿cómo están? Me faltó una partecita para completar la serie de videos que veníamos de aprendizaje relacionado, ¿no? Sistema de aprendizaje relacionado, lo había bautizado. Bueno, los que han visto los videos anteriores ya tienen idea, ahorita quería contar algo acerca de, que les había mencionado, ¿no? Acerca de esto, del sistema de aprendizaje relacionado. Les decía que, les había comentado en un video que quería contarles una pequeña anécdota, historia, de mi amigo ingeniero, un saludo, ingeniero Freddy Portilla, y recordándola algo que me contaba él. Me decía que el hijo de él estaba, le estaban enseñando las tablas de multiplicar, pero no aprendía por, muy difícil para aprenderlas, por el sistema tradicional de repetición, y no aprendía y no aprendía. Y entonces que la mamá lo regañaba, pues, ¿por qué no aprendía? Y pues con la presión del colegio, la presión de la mamá, pues peor el niño, ¿no? Y entonces que le decía mi amigo, que por qué mejor no le enseñaban las tablas por relación, ¿sí? Por asociación. Yendo a comprar a la tienda, haciendo cualquier mandado que tenga que ver con agrupación, agrupación y asociación, ¿sí? Que de esa forma, pues iba a aprender sin problemas, iba a aprender tranquilo y iba a comprender las tablas de multiplicar. Pues imagínense, tenía la razón, ¿sí? Y claro, porque es que el ser humano, la condición natural de una persona es la matemática, es la asociación, de agrupaciones, ¿sí? Él, aunque no le enseñe en matemática, naturalmente asocia, agrupa, compara, ¿sí? Compara. Entonces, pues me parece que no está bien regañar y forzar, ¿no? Porque así no aprende el cerebro de esa forma, ¿no? Bueno, esa partecita, entonces relacionarlo con esto. Y una historia que les quiero contar también, una historia acerca de mis hijas también relacionado con esto. Cuando eran, tengo dos niñas, ¿no? Dos hijas, señoritas, la una de, va a cumplir 18, la otra 20 años, por dos años la diferencia. Cuando eran niñitas, yo creo que si no me falla la memoria, eran, tenían 4 y 6 años, 4 y 6 añitos. Entonces, les estaba enseñando partes de inglés y salíamos a trotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el epicentro de todo era salir a jugar y a divertirse, era que jueguen y hagan ejercicio, ¿sí? Hagan ejercicio a la vez y... pero como necesitaba enseñarles inglés también, ese día quería, pues no adelantar. Entonces, salimos y ellas ya como sabían, ya salieron preparadas a trotar, muy felices. Los niños cuando son pequeños son muy felices. Y ya empezaron a trotar. Normalmente dábamos de 45 a 50 vueltas, les decía, en la cancha de microfútbol. Cuando ya empezaron a trotar, felices, la mayor adelante, la pequeñita atrás. Y les dije que... que hagamos una cosa, les dije que... cada vez que pasen por donde yo estaba sentado, en una parte fija, en las gradas, me digan una palabra, ¿sí? Me digan una palabra en inglés. Y la... la grandecita adelante, ¿no? Bueno, al inicial, como ya les venía enseñando desde más pequeñiticas, sabían varias palabras, ¿no? Y... y claro, cuando recién empezaron, eso les excluía, les excluía las palabras, no había problema. La una decía... incluso ya se avisaban entre ellas, yo voy a decir esta, la otra decía, voy a decir esta. Pero a medida que iban dando vueltas, claro, se les iba agotando las palabras, ¿sí? O la memoria les iba fallando y... y ya no se acordaban. Entonces resulta que como son niños, digamos, póngale que ya iban en la... en la... en la vuelta 30, la vuelta 30, 35, ya las palabras se les iba escaseando, ¿sí? Entonces... entonces ellas se... se... se avisaban entre ellas y decían, yo voy a decir esta. Yo voy a decir esta, ¿no? decía la... yo la voy a decir, porque no se acordaba la otra y la otra palabra. Y entonces trataban de adelantarse, la una de adelantarse a la otra, para poder... decirme la palabra, ¿sí? Porque tenía que decirme la... la primera, la palabra, y la que venía atrás no tenía que repetir la palabra, tenía que ser otra, ¿sí? Y mire que ahí estaba aprendiendo la palabra de la una y... y aprendiendo la palabra de la otra, estaban relacionando. Bueno, al menos en memoria lo estaban... lo estaban viendo, escuchando doble, ¿no? Bueno, al fin, ya acabaron, ¿no? Ya acabaron ya de dar las vueltas y... y ya completaron pues sus palabras, ¿no? Y resulta que... perdón... Resulta que... que cuando acabaron, antes de eso, faltando como cinco vueltas para terminar, les dije que bajaran el ritmo, trotando, como dos vueltas trotaron, y las últimas tres vueltas caminando, ¿sí? Caminando para bajar, enfriar el cuerpo, les estaba enseñando eso, enfriar el cuerpo. Calentar y enfriar, enfriar incluso es más importante que calentar, ¿sí? Dentro de lo... de lo... de lo lógico, ¿no? Y... y cuando ya terminaron la... niña, la mayor, se sentó a mi lado y... tranquila. Y la menor siguió dando vueltas, subiéndose a las gradas, bajando, las gradas altas son, como mono, ¿no? Y les pregunto, ¿ustedes saben cuántas vueltas dieron? La mayor dijo, sí, dijo... Dijo, sí, las 50, dijo. Y les dije, no, les dije. Dieron 70 vueltas, ¿sí? Sí me entienden, ¿no? Me comprenden. O sea, salieron, su mente estaba entretenida en el inglés, jugando entre ellas, corrieron más vueltas, ¿sí? Y a la vez, educaron el... Estaban educando el cuerpo para... Porque yo quería que el cuerpo lo eduquen para que aprendan a quemar calorías, ¿sí? Porque el cuerpo... Usted lo educa, ¿sí? Cuando una persona no educa a su cuerpo a quemar calorías, luego va a sufrir de obesidad, ¿sí? Entonces, mire... Relacionamos todo. O sea, hicimos muchas cosas en una sola actividad. Y sin forzar nada, sin forzar el cerebro, ¿sí? Esa es la anécdota con mis hijas que les quería explicar. Bueno, espero que les haya interesado. Perdón por estas cosas. Pero para reforzar la idea de lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Espero que no se me corte el video porque muchas veces me pasa eso. Muchas gracias por su atención. Gracias.